Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, esto es Parigüeleando con Voz. El consultorio de Telemedellín donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una horita nada más para charlar, para relajarnos, para conversar por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Y siempre muy agradecidos porque ustedes llaman, pero también porque están con nosotros, con nuestro canal, con Telemedellín, siempre con Voz. Estamos transmitiendo desde nuestro canal Parque Telemedellín, esto es la Carrera 43F 1860. Aquí tenemos un parque bien bonito para que ustedes vengan, caminen, disfruten, se tomen el algo, de pronto vengan a almorzar. Y también tenemos un tour donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Y hoy en Parigüeleando con Voz, seguimos teniendo boletas. Tenemos dos pases dobles para Expo Finca, para que vayan el lunes festivo a disfrutar de los animales, del agro, de toda esa feria maravillosa de la cual hablamos el viernes pasado. Y también este viernes vamos a estar desde Expo Finca 2019. Entonces, bien sintonizados, cuando llamen Andrés o yo les hacemos alguna pregunta bien facilita para que se vayan este lunes a pasear a Expo Finca. Andrés, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Parigüeleando con Voz, Natalia. Parigüeleando con Voz. Con cada uno de ustedes, eso no es un discurso, eso no es que estemos rayados, no. Es que todos los días estamos iguales de felices. Es que encontrarse uno a las cuatro de la tarde, saber que lo van a llamar, eso da como emoción. Saber que esas personas que nos están viendo, que nos preguntan en la calle por ciertos temas, que nos dicen, ¡ay, qué rico que tocaran tal tema! ¡Qué rico que de pronto ustedes abordaran este tema de tal forma! Eso nos anima mucho y sobre todo nos llena de gratitud con ustedes. Por eso le reiteramos lo que ya les dijo Natalia, 268-6033. Nos llaman, aquí todos los días tenemos temas diferentes. Aquí al lado de nosotros se sienta un especialista para hablar de temas de salud, donde incluimos salud mental. Otros días tocamos temas jurídicos, a veces de trámites en esos casos, y también temas de ciudad. Natalia, y antes de que empecemos, que le demos paso a nuestro invitado y al tema de hoy, no se nos puede olvidar que Telemedellín también se suma precisamente a toda la gestión de la administración municipal. Y por eso, este día 21, jueves 21 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, los invitamos a que estén en sintonía con nosotros, con Telemedellín, para que veamos la rendición de cuentas del alcalde de Medellín, el señor Federico Gutiérrez, que estará precisamente haciendo esta jornada desde Plaza Mayor. Entonces, muy pendientes para que sepamos qué fue lo que sucedió en la administración municipal el año 2018. Y ahora sí, Natalia, entonces no hemos hablado del tema, que es el síndrome de Down, porque precisamente el día 21, ese mismo día, será la celebración del Día Mundial. En este caso sí podemos hablar de la celebración, que no estamos conmemorando, sino celebrando, precisamente dando a conocer ese síndrome de Down, todas las características, la población, por qué debemos ser incluyentes. Y esto se realiza desde el año 2011, según lo determinó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, señor, entonces ahora sí. Vamos a paribolear del síndrome de Down. Si usted tiene algún familiar, un amigo, de pronto está esperando un niño con síndrome de Down, vamos a trabajar este tema, porque antes pensábamos que un niño con síndrome de Down no tenía mucho futuro, pero ahora nos unimos a esta campaña de la ONU y decimos, sí podemos, los niños nos están diciendo, sí pueden salir adelante y ese es el mensaje que les queremos dejar hoy, sobre todo para las familias cuando están trabajando con niños con síndrome de Down, con adolescentes necesitan unos requerimientos especiales para que ellos vayan desarrollando habilidades en diferentes instituciones educativas. Entonces, la línea telefónica es 268-6033, para que nos cuenten también sus experiencias, cómo han vivido, si tienen un niño, si ya son adultos y nos quieren contar cómo han vivido con síndrome de Down. Entonces, vamos a llamar a Jonathan Rendón, él es médico pediatra del Hospital San Vicente Fundación. Jonathan también nos va a hablar desde su experiencia y va a paribolear con nosotros del síndrome de Down. Jonathan, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo es en estado? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí empezamos como de coquito, todo bien fácil, todo bien sencillo y empezamos por la pregunta inicial, ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down, mucha gente dice es una enfermedad, es una condición, es un trastorno. Poniendo el tema como quieran, la palabra que quieran, es una alteración en los cromosomas. ¿Y qué son esos, qué son los cromosomas? Digamos, es nuestra herencia, es lo que la mamá y el papá heredan a cada uno de los niños. Entonces, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 23 lo da la mamá, 23 lo da el papá, ¿listo? En ese proceso que se juntan el espermatozoide y el óvulo, un cromosoma se metió donde no era, ¿cierto? Y específicamente en el cromosoma 21, ¿listo? Se lo conocemos como trisomía 21. Bueno, bueno, a grande rasgo entonces todas las células del cuerpo, en ese desarrollo del embrión, del feto y el futuro hijo o hija, va a salir con ese cromosoma extra. Entonces, en la campaña es que son más, ¿por qué? Porque tienen más cromosomas. Perfecto. Entonces, a usted le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que le pregunten aquí a nuestro especialista, Jonathan. ¿Y qué tal si aprovechamos precisamente esa descripción? Bueno, ya desde la parte genética usted nos hace la explicación. Pero, por ejemplo, para un padre o una madre que no son cercanos al tema y que desde que están en las revisiones, en el embarazo, les dicen, su hijo puede venir con alguna alteración genética, es muy posible que venga con síndrome de Down o definitivamente usted nos va a aclarar en esa situación. ¿Cómo se determina precisamente y cómo se preparan los padres para recibir a esa persona que simplemente viene con un cromosoma más, ¿cierto? Y que, como estamos diciendo aquí, ya empezamos a hablar en términos de inclusión, es una persona con unas características diferentes como las tiene Natalia, como las tiene Jonathan, como las tengo yo, como las tiene cada uno de los televidentes de Parigolando con Voz. Perfecto. Tenemos dos escenarios. Durante el embarazo hay métodos para hacer el diagnóstico, no solo de síndrome de Down, sino muchas alteraciones genéticas. A la semana 16, entre la semana 14 y 18, específicamente la semana 16… O sea, un poquito más de tres meses. Sí, casi llegando a los cuatro meses, se pueden hacer unas cosas que los ginecólogos llaman tamizaje o los obstetra llaman tamizajes. Se hace una ecografía especial que miden la parte posterior del cuello del feto y con eso, si ven un aumento del tamaño de ese pliegue, se hacen unos tamizajes ya más específicos. Ya con esto, con la ecografía, con pruebas sanguíneas, le puede dar como la probabilidad muy alta de que el niño tenga alguna condición genética. Esto es importante, realmente es la preparación psicológica que uno pueda hacer durante el embarazo. Pero, no sé si lastimosamente o… Si lastimosamente, es decir, se plantea la posibilidad de este niño tiene una alteración genética, puede usted abortar, porque es una de las condiciones que la ley permite abortar. Bueno, entonces, si no lo tiene, eso es un tamizaje, es decir, la probabilidad de que tenga algo. Listo, entonces, si no lo tiene, voy a abortar o no, yo me voy con toda. Listo, me voy con toda y se puede hacer como una preparación psicológica, por decirlo así. Listo, entonces, como la preparación psicológica, cuando uno hace, yo quería un niño y me vino una niña, o yo quería una niña y me vino un niño, salió mono, salió morenito, bueno, en fin, es la preparación que tiene. ¿Y esta preparación dónde la hace? No, realmente, todavía nuestro sistema de salud no está tan… No tiene esa fortaleza de la preparación psicológica. En los controles prenatales, si bien ahí puede haber un acompañamiento psicológico, todavía no estamos en una sociedad preparada para afrontar un niño con alteraciones, no sólo con síndrome de Down, sino con hidrocefalia, con problemas renales, pues con alteraciones cardíacas que todos estos problemas o muchos de estos problemas los podemos hacer diagnóstico prenatal. Nuestra línea telefónica es 268-6033, para que nos llame, nos cuente si tiene algún familiar, algún amigo con síndrome de Down y cómo le ha ido en la vida, cómo han trabajado con este niño, niña, adolescente, o si usted, adulto, nos quiere llamar y contarnos. Eduardo Alzate nos llama, bienvenido a Parigüeleando con Vos, Eduardo. Muy buenas tardes, niña, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Pues no, yo ahorita estoy por un lado de la ceja, municipio de La Ceja. Ay, qué tan rico. Pero soy líder comunitario en el barrio San Javier del Socorro. Muy bien, ¿y qué nos quiere contar sobre el síndrome de Down? A ver, nosotros en el barrio San Javier del Socorro tenemos varios casos de síndrome de Down. Yo lo que le quiero preguntar a ustedes, nosotros, ¿cómo hacemos o a qué entidad acudimos para que esta gente y estas personitas gocen de algunos beneficios? Ajá, muy bien. Eduardo, también le quiero decir algo. Sí. ¿Usted quiere ir el lunes a Expo Finca 2019? Sí, me gusta Expo Finca, aparte de eso, pues yo, me gusta todo lo que tiene que ver con animal y todas esas cositas. Entonces, ¿le gustaría las boletas? Sí, Dios quiere. Ah, bueno, ¿y usted se acuerda dónde se hará Expo Finca este fin de semana? Expo Finca creo que es allá donde era el Palacio de Exposiciones. ¿Y cómo se llama? ¿No se acuerda? ¿Pla? Plaza Mayor. Sí, señor, entonces puede venir. Ahí vamos a tener a nuestro alcalde Federico dando rendición de cuentas. El jueves nos va a la rendición de cuentas a las 9 de la mañana, usted se conecta bien conectadito por nuestro canal a las 9 de la mañana, pero ya tiene sus boletas, puede venir a Telemedellín. En el Tour Telemedellín lo reclama de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Don Eduardo, ya le van a contestar su pregunta. Muchas gracias por pari-belear con nosotros. Jonathan. Bueno, entonces, cada municipio en los planes de desarrollo y en los planes, si los planes de desarrollo, tanto las EPS tienen planes complementarios de inclusión. Existen fundaciones, por ejemplo, en Medina, existen muchas, muchas fundaciones que te permiten, que permiten hacer la inclusión a estos niños. En la CEJA realmente no tengo conocimiento específico del nombre de alguna fundación, pero acercándose al Palacio Municipal te pueden decir cómo se hacen los programas de inclusión dentro de la sociedad. Todas las alcaldías deben contar con estos planes, eso está en los planes de desarrollo, como les había dicho. Sí, Andecol es una institución sin ánimo de lucro, don Eduardo, donde usted puede, la puede buscar y entonces allá también le pueden dar ayuda. Muchas gracias, don Eduardo. Vea, Natalia, y también permítame un momentico. Yo sé que estamos en televisión, pero también es como nuestra posibilidad y nuestra responsabilidad. Aquí estamos buscando la información de Andecol. ¿Me pueden repetir el número para que se lo digamos nuevamente, don Eduardo, por favor? Bueno, enseguida se lo damos, enseguida se lo damos. En todo caso, es muy simple, don Eduardo. Usted busca Andecol, es una entidad sin ánimo de lucro, como lo decía Natalia, ya con 16 años de experiencia precisamente en apoyar a estas personas con síndrome Down, sobre todo jóvenes. Entonces, en un momento le compartimos más información, pero usted puede hacer la búsqueda muy fácil. Se mete a andecol.org y ahí aparece la página de toda la información, don Eduardo. Bueno, Natalia, entonces continuemos. Continuemos con lo que nos estaba contando, cuando está en embarazo una mujer y le dicen el niño tiene síndrome de Down, se apoya entonces de psicólogos. Hasta ahí vamos, Andrés. Sí, señora. Estábamos con el apoyo de psicólogos, pero también es importante establecer por qué la preparación. No solamente, pues, como que lo veamos como un reto para la familia, porque obviamente si estamos mencionando que requiere una ayuda psicológica, es porque estamos viendo que hay un choque emocional en primera instancia. Pero obviamente, como en este programa, lo que estamos es buscando trascender. Precisamente, cuando ya hay una preparación, cuando ya asumimos simplemente que se trata de una condición diferente, es qué es lo que pasa, cómo reciben los padres a estos niños, cuáles son las características con las que los reconocen físicamente, el comportamiento, cómo deben esperar que va a ser el comportamiento de estos niños en sus primeros meses, como para que los padres estén muy preparados también. Bien, perfecto. Bueno, ojalá que todos llegáramos a hacer el diagnóstico prenatal, como fue el primer escenario que planteé. Lastimosamente, eso pasa en muy poquitos casos, que la familia se dé cuenta previamente que tiene un niño, que está esperando un niño o niña con síndrome de Down. ¿Qué es lo más frecuente que pasa? Ya llega la mamá en trabajo de parto, va al hospital, tiene su bebé. Acá quiero tener una sensibilización para el personal de salud. La primera persona que ve a un bebé, niño o niña, es el médico. Entonces, es el primero que le va a decir a la familia, su niño tiene síndrome de Down. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lastimosamente, todavía tenemos un estigma, un estigma social del personal de salud, de las familias, de la sociedad acerca de los niños con síndrome de Down. Entonces, yo como médico le digo, señora, su niño tiene síndrome de Down, a secas. Entonces, casi que el médico está aniquilando las perspectivas y los sueños y las ilusiones de esa familia. ¿Qué es esto? O sea, mi niño me nació enfermísimo, mi niño no va a poder ser, mi niño va, mi niño va, mi niño ya no va a poder. Entonces, la del mensaje… Se piensa desde la limitación. Desde la limitación. Como una limitación. Exactamente. En mi caso, yo cuando me toca dar las noticias, ¿qué hago? La parte positiva. Entonces, tu niño nació con una condición diferente en la cual sí necesitamos muchos cuidados y mucho amor. Va a necesitar muchísimo amor, mucha dedicación. Que va a ser un niño sano, niño que va a ir al colegio, niño que va a caminar, niño que va a hablar, niño que va a hacer todo. Es un niño normal. Entonces, quitémosle ese estigma de las personas. No van a hacer nada, no. Niños con síndrome de Down sí pueden llegar y sí llegan a hacer lo que ellos quieran. O sea, es un niño normal. ¿Qué necesita es amor y mucha, mucha dedicación? Hace un tiempo tuvimos a Sebastián de la Casa de Carlota, una agencia creativa. Él era uno de los creativos para esta agencia de publicidad. Para don Eduardo y para tantas personas que necesitaban el teléfono de la institución donde pueden trabajar con niños con síndrome de Down. El teléfono es 448-6550. 448-6550. Estamos hablando del síndrome de Down. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre el síndrome de Down. Le reiteramos, hace unos minuticos lo dijimos, el 21 de marzo es el día mundial del síndrome de Down. Entonces, por eso, parigüeleando con vos, quiere hacer esta jornada. Hoy en el programa nos acompaña Jonathan Rendón, médico pediatra del Hospital San Vicente Fundación, que nos habla también desde esa percepción médica, desde cómo debemos establecer precisamente esa relación. El que ha visto tantos casos en sus consultorios de padres con esos hijos con síndrome de Down. Pero también a nosotros como sociedad del reto que nos queda precisamente para la inclusión de estas personas. También le recordamos a ustedes la línea telefónica 268-6033, reiterándoles que el síndrome de Down es precisamente la principal causa de discapacidad intelectual en el mundo. Y por eso, nosotros queremos que ustedes llamen y nos den su percepción, nos cuenten si tienen algún caso, cómo lo han manejado, y puedan nutrir a otras personas que de pronto están recibiendo ese diagnóstico para sus hijos y que sepan que hay muchas oportunidades para que tengan calidad de vida acompañados por sus familias. Ligia, 268-6033, nos llama Ligia Arroyave desde Itagüí. Ligia, Ligia, perdón, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Ligia. Muy buenas tardes. ¿Usted cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes aquí conectados con el programa. Muy bien, me parece. Venga, y usted me va a hacer un favor antes de... ¿Usted ya tomó el algo? No. Vea, pero ¿ya lo va a tomar o nos está acompañando por allá con cafecito o con alguna cosa? Con un tinto porque está haciendo mucho frío. Sí, dio en el clavo, como dicen por ahí. Nosotros ya también tenemos como un poco... Como dicen por ahí, ya tenemos agonía. No, mentira. Necesitamos el cafecito y tenemos también frío. Entonces le voy a pedir el favor que me deje servir un cafecito para el invitado, para Natalia y para mí, y vamos aquí conversando. ¿Le parece? Sí, señor. Cuéntenos, pues, ¿qué le quiere preguntar a nuestro invitado? No, no es tanto preguntarle, sino dar el aporte. Perfecto, hágalo. Para todas las personas que tienen familias así, a mí siempre me han parecido unas personas muy cariñosas, muy tiernos, y además de eso, muy inteligentes. A mí me parece que tienen una inteligencia, pues, espectacular. Y yo los veo y a mí me inspiran muchas tiernas. No me da para nada qué pesar, qué tristeza. No, me parecen las personas más normales y comunes del mundo. Sí, señora. Precisamente de eso se trata este programa. Y le agradecemos mucho que se sume a la jornada de Pariboleando con vos. Pues sí, definitivamente todos somos diferentes y ese es un proceso de inclusión. Así como a Natalia le gusta su pelo claro cortico, a mí me gusta la camisa roja, pues bueno, está muy bien. Doña Ligia, antes de que se despida, ¿a usted le gusta Expo Finca? Sí, me gusta mucho. ¿Mucho? Sí. Ah, bueno, entonces gánese pues la boletica. Hay un pase doble para que vaya el lunes. Además, puede y quiere ir el lunes, que es festivo. Sí. Bueno, ahí tienen la primera pista. ¿De qué día a qué día se realiza Expo Finca 2019? ¿De qué día a qué día? ¿Qué día empieza? ¿En qué fecha se hace? Ay, no sé. Espere, espere, venga, hagámoslo juntos entonces. El jueves. Eso, empieza el jueves. Sí. ¿Y usted va a ir qué día? El lunes festivo. Entonces empieza el 20 y qué y termina el qué. El 21 y el 25. Exactamente, se ganó su pase doble entonces. Un abrazo muy fuerte y gracias por Paribolear con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, entonces retomando el síndrome de Down. ¿Por qué se llama síndrome? Empecemos con esa palabra. Pero venga doctor, contestémosle a doña Ligia que nos dice que para ella, a ella le parecen muy lindas las personas con síndrome de Down, siempre le han parecido muy cariñosas y creativas. ¿Qué le parece lo que ella nos está contando? Tienen mucha razón. Ellos tienen una, emotivamente tienen una sensibilidad diferente. Es una percepción, realmente no hay estudios como tal, pero las artes plásticas de ellos son, tienen habilidades sorprendentes en artes plásticas. Dibujo, pintura, escultura, tienen muchas, muchas habilidades en artes plásticas. O sea que posiblemente son niños que no se vayan a desarrollar como ingenieros, como médicos, como abogados, pero entonces van a tener la posibilidad de desarrollar actividades y habilidades artísticas y deportistas, culturales también. Realmente la fisionomía, o sea la condición del cuerpo de ellos puede que no sean los mejores atletas, porque ellos también si tienen unas limitantes en las articulaciones y en los músculos que los hacen, nosotros en términos médicos son niños hipotónicos, si bien ellos pueden hacer su ejercicio, pero si tienen más predisposición a sufrir lesiones, tanto de cuello, de rodillas y a nivel escapular. Entonces sí pueden hacer deporte y deben hacer deporte, pero siempre teniendo cuidado. Pues la parte artística de ellos es extremadamente buena, ¿cierto? Entonces es lo que uno y los programas de inclusión social, por ejemplo en España, es lo que están enfocados, listo, ¿cuál es? Y lo queríamos ser, como en todos, por ejemplo yo no tengo habilidades artísticas, pero me ponen un dibujo y no tengo ni idea, porque por eso soy médico, ¿cierto? Entonces para tocar un instrumento yo no soy capaz, pero por ejemplo ya como entrando un poquito en tema, mi hermano tiene síndrome de Down y la música le encanta y es capaz de cantarte 500 canciones, es capaz de llevar la melodía y el ritmo, cosa que yo no soy capaz, entonces cada persona tenga síndrome de Down, tenga la condición que seamos normales, tenemos habilidades diferentes. Los niños con síndrome de Down tienen habilidades artísticas realmente muy buenas. Jonathan, pero entonces vamos a hacer algo, nos gusta que lo hagamos muy práctico y para los televidentes sobre todo que están enfrentando nuevas situaciones, hagamos lo que en ese momento, este es un consultorio, usted está en una consulta, está recibiendo unos padres nuevos, vamos a describirles médicamente con qué se van a encontrar sus características físicas, comportamentales, que podamos tener como ese diagnóstico para que los televidentes puedan entender de qué estamos hablando cuando un niño nace con síndrome de Down le parece. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Estamos en el consultorio. Listo, perfecto. Llega el niño, los niños con síndrome de Down tienen unas características físicas muy particulares. Listo, entonces empecemos de cabeza a los pies. Por favor. Entre los ojos, el primer detalle que nos llama la atención son el tipo de ojos de los niños. Son perceptibles desde pequeñitos. No, la forma también, la forma de almendras es muy perceptible, sí, Andrés. Uno, sí, y un término muy despectivo que ojalá nadie lo utilizara, que era es, son, tienen, son pareces mongólicos, ¿cierto? Entonces son los ojos achinados, ojos rasgados, un tipo de rasgo muy oriental. Como de Mongolia, lo que quiere decir es que es como de Mongolia. Exactamente, ¿cierto? Ojos rasgados. Listo, la boca es pequeña y la lengua es proporcionalmente más grande que la cavidad oral. Entonces son niños que son boquichiquitos, lenguigrandes. Listo, pueden tener una cosa que se llama retrognatia, o sea, la mandíbula está tirada hacia atrás. Listo. La fontanelita cuando nacen, lo que llamamos… ¿La qué, perdón? La fontanela. Fontanela. O lo que comúnmente llamamos la mollejita. Por donde respiran, que no es verdad, es más amplia. Entonces ya vemos que en la cara se reconoce un niño con síndrome de Down. Siempre, ¿o hay excepciones? Hay veces que dan dudas, pero ya en la cara, cuando nace un bebé, uno dice, este niño tiene rasgos de niño con síndrome de Down. Y usted decía que no era solamente la cara, sino hay otros rasgos en el cuerpo. Sí, nos vamos bajando. Y luego, seguimos bajando. Entonces, el cuello es un cuello corto, entonces son como pegaditos, la cabellita pegadito al tórax. El tórax puede ser, tiene diferentes características. Uno tiene, algunos niños tienen el tórax excavado, o sea, no eso en forma redondeada, sino que puede tener el tórax metido. ¿Listo? Como hacia adentro. O tórax en tonel, pero esa no es la característica fundamental. Si es importante, ya que estamos hablando de las características físicas y es nosotros como médicos que tenemos que ir a buscar, es que estos niños tienen una alta propensión a venir con enfermedades cardíacas. O sea, alteraciones en la formación del corazón cuando están en el vientre, cuando se están desarrollando. Entonces, nosotros como médicos vamos a hacer, entre todos, toda la evaluación es un ecocardio, un examen específico del corazón para ver si el niño viene con alguna de estas alteraciones. Entonces, esa es una de las alteraciones, la cardíaca. Yo lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos, otras enfermedades que vienen también con los niños con el síndrome de Down. Con niños, adolescentes, con las personas que tienen síndrome de Down. En este momento nos vamos a recibir una llamada a Bello. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y Wilder desde Bello nos llama. Wilder, muy buenas tardes, Pari, weleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bueno, mi nombre es Wilfer, creo que es que no me iba a entender bien. Ah, Wilfer, ¿cómo están? Nos disculpa por favor, Wilfer. No, Wilfer, tranquilo. Adelante, Wilfer. No, mi opinión es que yo aunque tengo dos hijos y son sanos, siempre estuve como preparado para tener, o para criar, para cuidar un hijo con síndrome de Down, me da mucha sensibilidad. Muy bien, pero entonces sus hijos son sanos, como usted dice, pero ¿por qué se preparaba para un niño con síndrome de Down? Ah, porque siempre imaginaba, soñaba como sacarlo adelante, pues por lo especiales que son. Sí, señor. Sí, entonces siempre pues me da mucha sensibilidad. Bueno, don Wilfer, muchísimas gracias, gracias por llamarnos a Pari, weleando con vos. ¿Por qué tanta sensibilidad y tanto cariño por los niños con síndrome de Down? Le voy a dejar esto también en puntos suspensivos, porque en este momento Wilfer y todos nuestros televidentes nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Seguimos Pari, weleando con vos, hablando del síndrome de Down, ya volvemos. Y seguimos Pari, weleando con vos y hoy pari, weleamos de salud sobre el síndrome de Down. Recuerden, este 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, por eso queremos hacer esta reflexión precisamente de la Organización de las Naciones Unidas. Este 2019, la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, se centrará en el lema no dejar a nadie atrás. Todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás como en el resto de aspectos de la sociedad. Para eso, nosotros los invitamos a que nos llamen, para que reflexionen con nosotros y también para que aprendan con nuestro invitado sobre esos temas médicos, esos temas de salud que debemos tener presentes cuando tenemos un hijo o cuando nos han advertido que en nuestro embarazo, de pronto ese bebé puede venir con alguna alteración genética y posibilidades de síndrome de Down. Él es Jonathan Rendón, médico pediatra del Hospital San Vicente Fundación. 2.68.60.33. Recibimos llamada desde Itagüí, María Elena Quiroz. María Elena, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Hola, muy buenas tardes. Qué maravilla, pues, estar en contacto con ustedes. Oh, qué maravilla para nosotros que haya llamado. Qué bueno que entró la llamada. A veces es difícil. Cuéntenos qué quiere preguntar, cómo quiere contribuir aquí con esta conversación. Yo estoy diciéndoles que los niños con síndrome de Down me parecen a mí súper inteligentes, cariñosos, amables, muy tiernos. Tú también. He tenido, pues, como contacto con ellos porque una amiguita tiene dos niños con síndrome de Down. Pero entonces a mí me parecen espectaculares porque se adaptan muy fácil como a la amistad de la persona. Ellos saben como que quién los quiere y quién no. Sí, señora. María Elena, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Y aquí vemos precisamente que las personas que se acercan a niños con síndrome de Down notan lo que usted estaba describiendo anteriormente. En cuanto a lo emocional, esa capacidad de dar amor, de recibir amor, de adaptarse también a las demás personas. Pero también habíamos dejado planteado, Natalia, en el segmento anterior otros aspectos. Sí, señor. ¿Cuáles son las enfermedades que las personas con síndrome de Down pueden tener? Usted nos estaba hablando entonces de los problemas del corazón, que tenían que tener un seguimiento, pero las personas con síndrome de Down también tienen que tener seguimiento con otras enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades? Sí, bueno, entonces los niños con síndrome de Down están predispuestos. O sea, una predisposición no es el hecho de que vaya a sufrir, es un riesgo. ¿Cierto? Entonces, tienen riesgo de sufrir muchas enfermedades. Ahí sí voy a hablar de enfermedades. Síndrome de Down no es una enfermedad, pero sí están en riesgo de sufrir unas enfermedades. La primera que ya les he mencionado, tienen alteraciones cardíacas, malformaciones cardíacas que ya las vamos a diagnosticar con ecocardio al nacimiento y ya dependiendo de la alteración que tengan y ojalá que no la tengan, van a seguir en seguimiento con cardiología, inicialmente pediátrica y ya en la edad adulta con un cardiólogo de adultos. Pero tenemos otras muy importantes, los trastornos endocrinos, los trastornos de las hormonas. El primero que tenemos que diagnosticar y como médico y como familiar tengo que exigir es el hipotiroidismo, o sea, la disminución de la hormona de tiroides, que es un diagnóstico común, pues que mucha gente está familiarizado con él. Pero este trastorno, esta alteración hormonal, sí puede repercutir en el desarrollo del niño, en la inteligencia del niño. Entonces, si no diagnostico el hipotiroidismo a tiempo y el médico por la EPS o por la EPS o por la EPS o el emotivo no se hace los exámenes regularmente, eso sí puede tener compromiso en el niño. Entonces, el hipotiroidismo y en la vida diaria y en el desarrollo del niño. Yo meto las patas rápidamente, un doctor acá en Pariboliando con vos nos explicaba simplemente que en hipo o hipertiroidismo lo que pasaba era que la función o activaba mucho a la persona o la dejaba demasiado, demasiado desactivada, muy lenta y por eso había que regular la tiroides. Meto la cucharada como para que entendamos. Exactamente, entonces el médico tenía razón, entonces imagínate una persona que desde chiquito, desde bebé, venga como lenta. Entonces, se está desarrollando el cerebro lento, se desarrollan los músculos lentos, entonces se desarrolla el lenguaje lento y va a quedar lento. Entonces, por eso yo tengo que regularla desde pequeños, desde chiquitos. Ya más grandes, la obesidad es un problema muy importante, entonces ellos están propensos a la obesidad y a problemas alimentarios. Entonces, son algunos con hiperfagia, es decir, tratan de comer, 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 entonces hay que controlar esa parte. La obesidad viene acompañada de la enfermedad del milenio, la enfermedad del milenio es la diabetes. Entonces, los niños con el milenio también tienen riesgo de diabetes. Ya tenemos tres sistemas, también pueden tener alteraciones a nivel renal. Entonces, los niños como no se asusten, no es que voy a tener todo, no, necesita más controles que otra persona, más controles. Es decir, una visita frecuente al médico que te digan cómo estás, cómo vas. ¿Qué es tan frecuente? Entonces, ¿qué tan frecuente tienen estas enfermedades? Realmente uno de cada cuatro niños puede tener un trastorno endocrino. No, pero ¿qué tan frecuente deben ir al médico a hacerse estos exámenes? La Sociedad Americana de Pediatría tiene unas tablas y unas recomendaciones iniciales, pues durante el primer año, tiene que tener visita mensual a pediatra y no sólo a terapia, porque la principal alteración es a nivel cognitivo, como lo decían, pues muchos inteligentes nos dijeron. Es que me parecen, son inteligentes, sí es que son inteligentes, es que nadie está diciendo que no lo sean, es que necesitan un mejor acompañamiento y mucho más estímulo. Entonces, no sólo es ir a donde el pediatra, sino que tienen que ir a la terapia física, tienen que ir a la terapia ocupacional, tienen que ir a varias terapias durante el primer año. Y dependiendo de lo que vamos encontrando, esos controles se van prolongando cada seis meses, con cardiólogo debe ser cada uno o dos años, con el nefrólogo, si vamos a encontrar alguna alteración en la función renal, se tiene que hacer cada seis meses a cada año. Entonces, son niños que son muy acompañados, la palabra es, tienen mucho acompañamiento y deben tener mucho acompañamiento. Muy bien, estamos pariveleando sobre el síndrome de Down con el pediatra Jonathan Rendón. Bueno, teníamos una llamada desde Niki a Mateo, si quieres vuelves y nos llamas porque estamos esperando, te estamos esperando aquí en el set de Pariveleando con vos, Andrés. Natalia, ¿sabe qué tenemos pendiente? Ya hemos entendido un poquito más esta condición de los niños y cómo los podemos definir, eso es lo que hemos tocado, apenas están llegando a la audiencia de Pariveleando con vos, físicamente, cognitivamente, pero no hemos entrado en un terreno, y es cuáles son esos factores de riesgo. De pronto hay algunas condiciones de los padres que uno pueda determinar, ¿hay factores de riesgo para que esa pareja pueda tener un hijo con síndrome de Down? Bueno, pregunta difícil, muy difícil. En los estudios anteriores, en la época de los 50, 60, cuando se hacían esos estudios epidemiológicos, se vio que el principal factor de riesgo era la edad de la madre, ¿cierto? Entonces, una madre con más de 35 años tenía tres a cuatro veces el riesgo de tener un niño con síndrome de Down. ¿Qué se ha visto actualmente? Que no hay un factor de riesgo claro, ¿cierto? Que tanto niñas adolescentes, que es más la edad extrema, adolescentes, pues niñas con embarazos en la edad de adolescente, mujeres muy altas, pues muy mayores, muy mayores, y padres muy mayores, es el principal factor de riesgo para tener un niño con síndrome de Down. Se ha visto que los medicamentos o alimentos, nada de eso está claro. Es la edad tanto muy alta como muy bajita de la madre. Yo no tan, usted nos ha contado que usted tiene un hermano con síndrome de Down. ¿Cómo ha sido ese proceso, ese trabajo con su hermano? Cuéntenos cómo se llama y qué han hecho por él, para que usted nos decían, no, es que él es completamente, para mí es completamente normal y está tranquilo y hemos tenido una vida normal, digámoslo entre comillas. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, un saludo a Juanda. Juanda es mi sol y mi todo, ¿cierto? Juan David ya tiene 23 años, se cagón, llegó y nos cambió literalmente la vida. Creo que muchas de las experiencias y mucho que les he dicho es con base a mi hermano. Entonces, el primer encuentro fue así un médico que dijo, su niño tiene síndrome de Down. Eso en mi familia fue el acabose. Unos llorando, otros, ¿qué vamos a hacer? ¿No, qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Lo primero que tiene que hacer es, ¿qué hay que hacer? ¿Ya usted era médico? No, tenía 11 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, sí vimos, los primeros meses de Juanda fue muy teso porque sí vino con una enfermedad cardíaca muy delicada. Entonces, mi hermanito se llamaba una cardiopatía cianosante. Entonces, mi hermanito, me acuerdo que en esa época tenía oxígeno y mi hermanito era color uva, vivía morado. No, eso fue literalmente muy complejo, ¿cierto? Lo operaron y hágale, mi hijo, que esto va para adelante, sigamos. Nos metimos a terapia, mis padres nos metieron a colegios, poco a poco fue reconociendo letras. ¿Qué clase de colegios? Bueno, pues ya estamos hablando hace 20 años, eran colegios especiales, ¿cierto? Entonces, eran colegios dirigidos a niños con alguna discapacidad o con alguna limitación auditiva, visual, si no me dan cualquier tipo de limitante. Y bueno, nos fuimos yendo, nos fuimos yendo y ahí está mi hermano, le gusta la música, le encanta la música, las rancheras, Jessy Uribe le fascina, ¿no? Yo creo que las rancheras, Marco Antonio Solís, eso se quiere morir con Marco Antonio Solís y lo tenemos en varias fundaciones de artes plásticas, hacen pintura, manualidades, pues mucho, mucho la parte motriz. Ahorita usted nos cuenta más sobre otras fundaciones, porque vamos a dejar esto aquí en punto. En punta, como le gustó a usted. En punta, Andrés, lo vamos a dejar en punta, en puntos suspensivos, estamos pariboleando con vos con el pediatra Jonathan Rendón y vamos a seguir hablando sobre el síndrome de Down. Volvemos en un segundito aquí a Pariboleando con vos. Seguimos pariboleando con vos, por eso los invitamos a que pariboleen, llamando a una línea telefónica 268-6033. 268-6033, hoy con Jonathan Rendón, médico pediatra del Hospital San Vicente Fundación, quien nos habla del síndrome de Down. En este momento recibimos llamada desde Bello, Rocío Banegas, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo me les va? A nosotros muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Ah, bueno. Para felicitarlos por todos los programas que todos los días me los veo que son maravillosos. Muchas gracias, muchas gracias, muy querida. Si no, vea, yo tengo algo muy lindo que contar, es de una sobrina de mi esposo. Sí, señora. Carolina, ya Carolina tiene 35 años. Pero es una niña que ha sido la niña más feliz que ustedes se puedan imaginar. Sí, señora. Porque vea, si ella canta un vallenato que no lo, es porque no lo hay. Se la sabe todas. Sí, todos los vallenatos ella se lo sabe. El computador, ella lo maneja como una persona normal y corriente. Ha ido a pasear dos veces a Estados Unidos. Sí, señora. Baila, mejor dicho. Y en esto de fitness. Sí, señora. Que ya tiene las medallas que usted quiera de natación. Ah, de pides. Entonces es una niña, mejor dicho, que es espectacular. Ahora cambia de novios como cambiando de interiores. Sí, señora. Lo que pasa es muy bueno, Carolina. Sí, es hermosa. Sí, señora. Ella es muy enamorada. Ave María, sí. Entonces era como para dejar que uno tiene que sacar a estos niños adelante. Por supuesto. Y ella habla hasta lo más de bien, ella está estudiando. Es una niña muy inteligente. Sí, señora. Entonces ha contado con todo ese apoyo de la familia y de las personas que la rodean precisamente para poder estimularla. Sí, todos queremos mucho a Carol porque Carol es una niña de verdad que es espectacular. Bueno, doña Rocío, qué rico ese cariño y que lo comparta con nosotros porque de eso se trata. De hacer ese reconocimiento y cómo se debe tratar a estas personas con síndrome de Down. Un abrazo muy fuerte para usted y para Carolina también, ¿le parece? Un momento. No, todos los niños no les debiéramos de tratar. Ay, qué pesar, no. Qué pesar, no. Es que son niños más inteligentes todavía que hay veces que uno. Sí, señora. Estamos totalmente de acuerdo. Otro abrazo para usted y para Carolina. Una felicidad de que estén muy bien, muy amables. Bueno, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, tenemos entonces aquí la posibilidad de responder. Natalia, y lo que habíamos planteado anteriormente creo que lo podemos ligar aquí. Son esos procesos de inclusión, los procesos de inclusión a la sociedad que se visibilizan cuando vemos estos casos como el de Carolina. Pero usted recuerda, Natalia, que nuestro invitado, que Jonathan, nos estaba hablando de su caso particular, de cómo fue el proceso de educación de su hermano. ¿Se acuerda que teníamos algo pendiente por este lado? Claro que sí, nos estaba explicando entonces. Entonces, ¿a ustedes les pareció mejor no tenerlos en un colegio normal, como diríamos, sino tenerlos en un colegio especializado? ¿Por qué les pareció más importante tenerlos en un colegio especializado para niños con síndrome de Down? Mira, en ese momento, realmente el tema de inclusión no estaba tan desarrollado. Para fortuna de, no solo niños con síndrome de Down, sino para fortuna de toda la sociedad, todas las personas que tengan algo diferente ya las podemos incluir. O sea, niños con algún limitante, las personas con alguna limitación, ya podemos, estamos con una ciudad incluyente. En esa época no había, entonces no había la posibilidad de ponerlo en ningún colegio, llamados colegios regulares, entonces había que asistir a este tipo de colegios especiales, por decirlo así. Bueno, cuando… y fuera de eso, porque es que ellos sí tienen unas necesidades diferentes. Necesidades diferentes como tenemos todos. Entonces, ¿quién no ha tenido un niño que es, hablando castigadamente, un poquito más plaga? Y es el que tiene el más rebelde en el colegio. La educación regular tiene ese limitante, que es un… que no se educan en masa. Entonces, somos 40 personas en un salón de clase. Y puede que uno sea el problema, pero el problema es porque es diferente al otro, porque es diferente a la masa. Entonces, esos niños que me dan, tienen necesidades diferentes y mucho acompañamiento. Entonces, ya cuando fue creciendo, ya lo metimos, pues mi mamá lo metió a un colegio regular, Pestalozzi, que tiene una característica, que son niños con poco… pues son laulas de clase con poquitos niños. Entonces, la profesora sí podía estar un poquito más pendiente y cumplir las necesidades que tenía mi hermano, que es como la idea, no un colegio tan grande, regular, sino aulas pequeñas para hacerle el acompañamiento. Más especializado y más pendiente de estos chicos. Tenemos una nueva llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. Adriana Moncada, desde el barrio Sucre. Muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Pariveleando con vos, con ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, encantada de oír ese Pariveleando con vos. ¿Cómo estás, Adriana? Es que suena muy rico. Muy bien, aquí encantada, Pariveleando, porque ¿cuál de los dos ustedes son tan especiales y tan excelentes presentadores? Muchas gracias, muchas gracias, Adriana, adelante. No, más que de pronto una pregunta es simplemente una opinión y es que para mí simplemente son personas comunes y corrientes que tienen una contextura física diferente a nosotros, pero que en la parte personal y en todo son iguales. De hecho, mire que hay demasiados testimonios y evidencias de que salen adelante tanto o más que nosotros hay veces. Hay una niña o una muchacha que tenía su papelería acá en el Centro Comercial Villanueva. Ella tenía su papelería, se llama Gloria Lucía. Y uno iba y Gloria lo atendía a uno perfectamente y era la dueña y señora de su almacén. Entonces, es eso, es como la invitación a que los veamos no con ojos ni de tristeza ni de humildad, no sé, que los veamos siempre como personas normales. Claro, que los incluyamos, ese es su mensaje. Muchísimas gracias. Le voy a contar algo que me parece que puede caber acá. Para mi tesis trabajé con discapacidad, era un plan de comunicación para familias con niños, con discapacidad. Desafortunadamente, en esa época, en el 99, todavía había muchas familias que sus niños con síndrome de Down los amarraban, los dejaban amarrados. Yo creo que vamos cambiando y vamos quitando ese estigma y vamos entendiendo que son niños capaces de muchísimas cosas. Entonces, gracias por tu llamada, gracias por entender que los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down son especiales, pero no porque no pueden hacer, sino porque pueden hacer mucho. Gracias. ¿Qué puedes contestarle a nuestra televidente? Bueno, realmente agradezco a esta sociedad que vamos más adelante, vamos un paso más adelante, que muchas de las sociedades colombianas, con el tema de la inclusión. ¿Va a llegar un punto en que no nos refiramos a ellos o al que tiene síndrome de Down o no? A Juan, a Pablo, a Laura, a María. Entonces, como decirle, es que el de la diabetes, no. Natalia, ya, Juan y ya, ¿cierto? Entonces, ellos tienen, ellos son especiales porque son humanos, ellos son especiales porque te tratan de manera respetuosa, ellos son especiales porque son cariñosos, como deberíamos ser todos, nosotros deberíamos tratar bien a la otra persona. Los niños, las personas con síndrome de Down tratan bien, los niños son cariñosos, tratan bien, tienen la sensibilidad para tratarte bien. Entonces, ¿cómo deberíamos tratarnos nosotros como sociedad? Y llegar, como les decía, a ese punto de decir, es que los con síndrome de Down o no es. Juan, voy a la tienda de Juan, no voy a la tienda del niño con síndrome de Down o no, voy a la tienda de Juan, voy a la tienda de Laura. Eso es inclusión. Y yo creo que poco a poco estamos dando esa batalla. Que no es batalla, vamos dando ese paso, que con nosotros como sociedad crezcamos tanto, que no apartemos o diferenciemos porque uno es diferente al otro. Bueno, muy rápidamente, Jonathan, yo quiero referirme a algo que nos estaba planteando Natalia, la palabra estigma de cuando hizo su trabajo de grado. Hablaba de estigmas y de pronto eso nos da pie para hablar de algunos mitos referentes a estas personas con síndrome de Down. Uno de ellos, por ejemplo, con la llamada de doña Rocío, que hablaba de Carolina, la sobrina de su esposo, que decía coloquialmente, no, ella es muy enamorada. Eso es un mito, es una realidad. El deseo sexual que es mucho más ávido en estas personas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y otro, que toda la vida ellos siguen siendo niños y entonces, ¿qué? ¿Los tratamos, los seguimos tratando como niños o cómo los debemos tratar? Y tenemos muy poquito tiempo para que nos lo resuma, por favor. Listo. Súper interesante la pregunta, súper interesante. Todo va en el método de crianza. Entonces, todos tenemos estímulos, todos tenemos estímulos propios. Entonces, veo a una mujer y, uy, qué mujer tan bonita. ¿Qué pasa? A nosotros nos dijeron, esa mujer no se toca, esa mujer se respeta. A los niños con síndrome de Down. Y con cualquier discapacidad, todo ese estímulo que todos los sentimos, no le pone el límite. Entonces, en la crianza no le pone ese límite, entonces son enamoradizos. Todos somos enamoradizos. Pero yo tengo ese límite y en las familias y la sociedad no le pusieron ese límite a esa persona. Entonces, sí hay que ponerle ese límite. Es que ponerle límite, ¿cierto? Entonces, como todos hemos dicho, es que son normales. Entonces, pues no hay diferencias en la crianza. Tienen que tener las mismas normas, las mismas reglas, el mismo comportamiento. Eso entonces no resume precisamente la segunda pregunta. La segunda pregunta. Entonces, sí hay que tratarlos a cortes con tu edad. Claro. Claro que sí. Y con su proceso de desarrollo. Es decir, entonces yo hago una… El niño cuando me hace una pataleta, ¿qué pesar del niño hizo una pataleta? No. Las pataletas se controlan. Tenga síndrome de Down, sea blanco, mono, morenito, se controlan. ¿Cierto? Entonces, los niños se tienen que poner reglas. Tenga la enfermedad. En cualquier edad. Y es su proceso de desarrollo. Pediatra. Sí. Entonces, se nos acabó el tiempo y por eso lo voy a tener que cortar así. Porque esto es tan rápido, ¿no? Sí, esto fue muy bueno. Así nos dicen todos aquí en esta silla de Pariveleando con vos. Pero le agradecemos mucho, pediatra Jonathan Rendón, por estar aquí hablándonos sobre el síndrome de Down. No solamente como médico, sino también como el hermano de un niño maravilloso. A todos ustedes, muchas gracias con este mensaje. No solo médico, sino de inclusión. Y un abrazo muy grande para todas las personas de Medellín y de Colombia que nos están viendo por medio de nuestro canal Telemedellín. Telemedellín siempre con vos.